¿Escuchaste sobre Visualino? Una herramienta creada con la finalidad de poder programar tus placas Arduino a través del lenguaje de programación en base a bloques. En el video del día de hoy aprenderemos cómo descargar este programa e instalarlo de forma correcta a través de Windows. Entonces sin más, comencemos. Para poder trabajar con Visualino necesitamos instalar antes el IDE de Arduino como tal. Este IDE de Arduino puede ser la versión 1.8 o 2.2 por defecto cualquiera de ellas funciona sin problemas. Y se debe realizar la instalación de este IDE ya que todos los bloques que vamos a ir generando a través de Visualino luego lo envía a Arduino donde lo interpreta a través de C++ para poder subir el programa a la placa. En ese sentido, para poder instalar Arduino vamos a su página oficial a realizar la descarga y realizamos toda la instalación de manera correcta. Si no sabes cómo realizar una instalación a través del IDE de Arduino no te preocupes que en la descripción del video te dejamos un video tutorial de cómo realizar dicha instalación. En este caso, empleando la versión 1.8.19 que es una de las versiones más estables y que funciona en cualquier ordenador sin necesidad de muchos requisitos previos. Una vez instalado el IDE de Arduino de forma correcta pasamos ahora a realizar lo mismo con Visualino. Para el caso de Visualino, te dejamos un link con el cual tú vas a poder acceder a realizar dicha descarga. Sucede que hasta hace algunos años tú podías realizar la descarga directamente de la página oficial la cual es visualino.net pero hace unos meses esta página ya no funciona debido a que ya no tiene soporte del servidor. Entonces, te vamos a compartir esta versión que nosotros utilizamos para que puedas realizar tus proyectos y diferentes sistemas a través del lenguaje de programación en bloques. Sin más, este link te lo estamos dejando de la misma forma en la descripción del video para que puedas acceder directamente. Damos clic a ese link y continuamos. Una vez que ingresemos al link le damos clic al archivo que dice visualino.run y seleccionamos la opción de descarga con esta flechita va a buscar los virus y luego va a empezar a generar la descarga en sí. Recuerda que dependiendo la velocidad que tengas en tu internet va a realizar esta descarga de forma más rápida o más lenta como tal. Esperamos que realice esa descarga en sí acá la tenemos y ocupa razón de unos 36 megabytes. Como podemos observar ya nos aparece acá la opción damos a la carpetita para que pueda abrir el archivo y acá lo tenemos, ¿no? El archivo RAI. Lo vamos a poner en un costado y al mismo tiempo vamos a abrir una siguiente pantalla donde vamos a tener el acceso hacia el disco C. En este disco C seleccionamos la parte de archivos de programa 86. Si tenemos la versión de 64 bits nos va a aparecer de esta forma, ¿no? 64 y 32. Si solo tenemos un sistema operativo de 32 bits directamente solo va a aparecer archivos del programa. Y si tu sistema está en inglés en vez de archivos de programa aparecerá Program File. Ingresamos archivos de programa 86 ya que Visualino funciona con 32 bits y si tú tienes un sistema de 64 tranquilamente igual te va a funcionar. Le damos clic acá y una vez que le damos clic en esta parte vamos a descomprimir a Visualino. Damos clic derecho a Visualino y con el clic derecho presionado lo llevamos a esta pantalla le damos clic Winrar y seleccionamos extraer aquí. Nos aparece la ventana para solicitar cambios en el equipo le decimos que sí y una vez que aceptamos genera la copia de la carpeta llamada Visualino 0.7.1 que es la última versión que salió hasta el momento. Le damos doble clic y acá al final vamos a encontrar a Visualino visualino.exe voy a agrandar esta pantalla y damos doble clic a Visualino. Una vez que generamos eso nos va a cargar el archivo y al mostrarnos esta página podemos observar que está completamente en inglés como siempre nos muestra un menú principal y en la parte derecha tenemos el código que va a recibir Arduino en sí. Por esa razón es que se necesita el IDE de Arduino igual instalado para que interprete los bloques que se vayan a generar a través de Visualino. Es posible cambiar el idioma a español para eso damos clic acá en la tuerquita y por defecto nos indica el lenguaje en inglés le damos clic seleccionamos Spanish ok le damos otra vez ok ¿por qué? porque nos dice Visualino para que surja efecto debe reiniciar la aplicación le damos ok cierro Visualino le doy otra vez clic acá a Visualino punto exe si no les aparece la extensión no hay problema es una configuración que yo puse acá en mi sistema operativo pero si solo te aparece Visualino igual funciona lo agrandamos la pantalla y acá ya podemos verlo completamente en español ¿no? ahora yo acá tengo diferentes valores como funciones control lógica matemáticas variables en general diferentes bloques de uso en sí Visualino nos sirve para trabajar con componentes físicos pero de manera básica tal vez hasta circuitos o robots a nivel intermedio por el manejo de las funciones y procedimientos pero es básicamente ello lo que podemos realizar acá ¿no? ahora bien si tú deseas agrandarlo un poco más el tamaño con el mouse puedes agrandarlo presionando la ruedita hacia arriba o achicarlo con la ruedita hacia abajo si estás en una laptop igual en el pad mouse con los dos deditos hacia arriba o hacia abajo o con control más puedes ir agrandándolo o si deseas lo vas achicando los bloques dependiendo a cómo desees verlo ¿no? ahí puedes ir haciendo que pueda estar más grande o más pequeño acá ya tenemos Visualino instalado ¿qué placas puedo utilizar con Visualino? Arduino Uno Arduino Nano Arduino Mega Arduino 10 Mila y Arduino Bluetooth ya lo tenemos completamente instalado ya para finalizar vamos a hacer un programa básico que consiste en encender el LED integrado en la placa y así llevar nuestros programas del entorno virtual al físico como tal para eso vamos acá a la opción de funciones pin y voy a seleccionar LED en la placa estado encendido lo llevo dentro de repetir y debo darle un tiempo para eso vamos a control y el tiempo es este bloque llamado esperar MS tengo que indicar el tiempo como tal a través de números y esos números los encontramos en matemática sacamos el primer bloque y este tiempo debo indicarlo en milisegundos entonces vamos a hacer que se encienda un segundo y luego lo vamos a apagar para eso acá donde dice LED en placa estado encendido le doy clic derecho o anticlick y selecciono la opción de duplícate lo agrego acá abajo y donde dice encendido le damos clic a apagar puedo hacer lo mismo para el bloque de tiempo le doy clic derecho duplícate y acá ya lo tenemos ¿no? algo que podemos observar es que este código que hicimos de forma gráfica en la parte derecha ya se ve cómo es que va a recibir el ID de arduino en sí entonces vamos a pasar ahora a subir el programa a la placa conectamos nuestra placa arduino en este caso estoy utilizando una placa arduino 1 entonces acá seleccionamos arduino 1 y algo que vamos a observar es que al conectar la placa automáticamente en la parte derecha ya me lo asigna el com de trabajo en mi caso es el com número 7 si en tu caso estás utilizando el com 2 el 20 cualquier com que te aparezca ese es con el cual debemos trabajar no significa que si a mí me da el 7 en tu caso debe ser lo mismo usualmente el sistema operativo te asigna un com en específico cuando hay problemas al momento de utilizar una placa arduino de tipo ch340 o clon si es ese caso entonces hay que revisar el puerto com específico con el cual se ha conectado en mi caso como es el com 7 para subir el programa le doy acá arriba en esta flechita le doy clic y empieza a generar la carga del mismo prepara la tarjeta va haciendo la verificación y si logra subir el programa correctamente acá abajo me va a aparecer subiendo y finalizado esperamos un momento que genere la carga y continuamos ahí está subiendo finalizado y ya podemos observar a este led que se está encendiendo y apagando a razón de un segundo se enciende un segundo se apaga un segundo se enciende un segundo se apaga un segundo acá vemos de forma física cómo se genera este programa en base a bloques llevado a un entorno real si deseas que generemos más material en base a visualino no te olvides dejarnos un like compartirlo con tus amigos para que puedan tener ellos el acceso igual a esta plataforma en sí y puedan emplearlo en sus clases en sus proyectos en general de esa misma forma indícanos si deseas que hagamos más material al respecto a través de la caja de comentarios y si tuviste algún problema en la instalación o cómo generar el proceso igual indícanos que estaremos gustosos a poderte apoyar para que puedas llegar a generar este mismo proceso sin más muchas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte si es la primera vez que ves este tipo de contenido y nos estaremos encontrando en un siguiente videotutorial nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!